Gracias. 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 Eti. 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 Se mueve la mano de Dios en toda la granidad, se mueve la mano de Dios en toda la granidad. Y todo 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 es posible, si puedes creer. Y todo, todo, todo es posible si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve en la mano de Dios en tus palabras viva Se mueve en la mano de Dios en tus palabras viva Y todo, todo, todo es posible, si puedes creer Y todo, todo, todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve y no pone Se mueve, se mueve, se mueve y no pone Y todo el mundo con las almas arriba Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano ¡Y eso! ¡Vosotros lo piso! Estamos en defensa con queso Así es lo que es Estamos reunidos en la mesa Poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso es nuestro Dios Y yo quiero ver todos levantando la mano arriba Sube la mano, arriba la mano Y los católicos danme un grito de victoria Eso, contador, como Cristo hermano Amén, amén, eso Seguimos cantando, seguimos adorando al rey del Señor de señores Compartiendo la música con nuestros hermanos de Reina de Los Ángeles Yo lo venía hermano, sigamos adelante con Cristo Y donde están los bendecidos con la mano arriba, arriba la mano Arriba, arriba la mano, arriba Abajo, abajo, abajo la mano, abajo Y ese grito de jubilo Aláveno, aláveno, adiós Aláveno, adiós de tu santuario Aláveno, en el firmamento de su poder Aláveno, por su fe y comportamiento Aláveno, aláveno, por todas sus grandezas Aláveno, en el gol con velocidad Aláveno, con chichas y lloradas Aláveno, con amor y lecidad Aláveno, con sardos Alá%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&...! Aláveno, con plantillo, su rostro Aláveno, con platillo, su panor Aláveno, de azte justinco y adoro Ver una pierre ni que hoy de alá yapıl Alámeno, con patillo, su rostro Aláveno, con patillo, su panor Aláveno, de azte justinco y adoro tono, con sardos y lloradas Ber限 Research Mano arriba, a todo el mundo diciendo, Jesús, 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 disfruten la alegría y el gozo conquistó. Alámenos a Dios en sus aduanos, alámenos en el firmamento de su poder, alámenos por los hechos portentosos, alámenos por todas sus grandezas, alámenos, el señor con frenos y mamas, alámenos, con chistadas y con armas, alámenos con amor y lesinaza, alámenos con bandolinas y plantas. Alámenos con platillos sonoros, alámenos con platillos son padres, alámenos con platillos son padres, Alámenos con platillos sonoros, alámenos con platillos sonoros Alámenos de antifusión y adoros, alámenos con presidenciales y alámenos Alámenos con platillos sonoros, alámenos con platillos sonoros 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 Venga, venga, los aplausos con todo su corazón al dador de vida Venga, venga, los aplausos con todo su corazón al dador de vida Venga, los aplausos con todo su corazón al dador de vida Así que vamos a cantar alabanzas al señor en esta noche A ver, levante las manos hacia arriba Los que están contentos, a ver, con la mano arriba, con la mano arriba Y ese grito de júbilo Ahora pónganse de pie todos en esta noche Y vamos a cantar esto que nos dicen Así Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Libertad para cantar, para alabar o para danzar Libertad Venga, con la mano arriba Libertad Libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad 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 Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Y donde está el Espíritu Dios, hay siempre que hay libertad Que se mueva, que se mueva, oh hermana de la que se mueva, dentro de tu corazón, de tu corazón, y llego para quedarse, reina de los ángeles. Arriba la mano en esa noche, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba, arriba la mano arriba. Vamos a ver la palma arriba, la palma arriba, arriba la palma, arriba la palma. Pa, 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 Cristo vive, Cristo vive, y Cristo vive. Ha resucitado entre la muerte, queridos hermanos, hoy declaramos victoria, con Cristo Jesús. Palmas, palmas para el Señor, brazos, brazos para el Señor, cuerpo, cuerpo para el Señor, brinco, brinco para el Señor, vueltas, vueltas para el Señor, y los gritos de jubilo. Un poquito más fuerte, y los gritos de jubilo. Muy bien, que gozo, incomparable, queridos hermanos. Vamos a cantar un poquito más lento en esta hora de la noche, diciendo... Palmas, palmas para el Señor, brazos para el Señor, cuerpo para el Señor, brinco para el Señor, vueltas, vueltas para el Señor, y los gritos de jubilo. Ahora vamos a cantar en esta noche, yo veo la mayoría jóvenes, ¿verdad? Aunque que lo verdad de que hoy le cantar canando, aunque ya que acá es que me hay en esta noche, pero hermanos, es momento de disfrutar la presencia del Señor. Vamos a cantar rápido en esta noche, con eso que dice... Palmas, palmas para el Señor, brazos para el Señor, cuerpo, cuerpo para el Señor, brinco, brinco para el Señor, vueltas, vueltas para el Señor, y los gritos de jubilo. ¡Hey! Ah, pero no todos están cantando y están participando en esta noche. Vamos a ver los jóvenes, Jesús y María, ese grito de jubilo. Roca incomovible, ese grito de jubilo. ¡Vamos a cantar diciendo! Palmas, palmas para el Señor, brazos para el Señor, cuerpo, cuerpo para el Señor, vueltas, vueltas para el Señor, y los gritos de jubilo. ¡Hey! Palmas, palmas para el Señor, brazos para el Señor, cuerpo, cuerpo para el Señor, y los gritos de jubilo. Palmas para el Señor, rueltas, vueltas para el Señor, y los gritos de jubilo. ¡Hey! Seguimos cantando. Alabanzas al Señor. ¡Arriba la mano de esta noche! ¡Vaya! ¡Bendiga la familia! ¡A danzar en la presencia del Señor! El Espíritu de León se está aquí, se siente, se siente. El Espíritu de León se está aquí Se siente, se siente Aquí sí hay poder, aquí sí hay poder Se siente, se siente La presencia del Señor, la presencia del Señor Se siente, se siente Acárate mi hermano si sientes el poder de Cristo Arriba la mano si sientes el poder de Cristo Vamos a cantar en esa noche Arriba la mano, arriba la mano con Cristo Con Cristo Una buen pesita y una buen pesita con Cristo Con Cristo El Espíritu de León se está aquí Se siente, se siente El Espíritu de León se está aquí Se siente, se siente Aquí sí hay poder, aquí sí hay poder Se siente, se siente La presencia del Señor, la presencia del Señor Se siente, se siente Para ti mi hermano si sientes el poder de Cristo De Cristo De Cristo Arriba la mano si sientes el poder de Cristo De Cristo Vamos a venir esa noche con la mano arriba Todos los alegros con la mano arriba Aplaudito Arriba la mano, arriba la mano Con Cristo, con Cristo Quiero oír las papas Quiero oír las papas Quiero oír las papas Con Cristo, con Cristo Y ese grito de Jucho Con Cristo, con Cristo Abraza a tu hermano, abraza a tu hermano Con Cristo, con Cristo Un paso pa'lante y otro pa' atrás Con Cristo, con Cristo No hay nada mejor que cantar alabanzas Si la presencia del Señor Pues salen mis señores para todos en esta noche Eso, y que vive Cristo Y la sundumbre Gloria Y la sundumbre Gloria Amén Sí, bueno queremos saludar a nuestro hermano Santos Huarchaj Vicario A nuestro hermano Miguel Huarchaj Huarchaj Diego Huarchaj Huarchaj Quienes se encuentran en el mismo apartamento Y como no también Saludamos a nuestro hermano Santos Huarchaj Manuel Tum Vicario Alonso Zaput Cruz Rosario Lorenzo Tum López Manuel Rosario Huarchaj Y a Balthazar Rogelio Dice por acá Así que reciben este saludo desde acá en Guatemala En Zamabaj por supuesto Y como no también saludamos a nuestro hermano Manuel Alfredo No sé si vos querés cantar a Cacharral Manuel Alfredo Ya que se van a contar el próximo martes Cacharric en los Estados Unidos Así que bendiciones Nosotros por acá vamos a proseguir con más de la buena música Pero siempre con la super máquina del swing Los mensajeros de Cristo Los mensajeros de Cristo Edrez Y lo suportes Y lo suportes Lo suportes Quienes En mi vida me paro, que me queme con tu mano Puede ser una vez más que se ponen Para un Dios que conoció la pensación Y el amigo la traición Yo no dudo, me perdone Dios me abrió Como yo, la que salió Y el amigo la traición Yo no dudo, me perdone Dios me abrió Como yo, la que salió Los mensajeros de mi sol Dios me abrió Dios me abrió Y no te sentí amado Puede ser una vez más Más que se ponen Todos son muy desahuciados y yo quedando en los años Puede ser que una vez más me perdoní Para unión y con unión, la gente a Dios Y de un amigo la canción, yo no duda me perdoní Y los que han ido, hermano mío, se conoció la tentación Y de un amigo la canción, yo no duda me perdoní Y los que han ido Y los que han ido, hermano mío, se conoció la tentación Y los que han ido, hermano mío, se conoció la tentación Y los que han ido, hermano mío, se conoció la tentación Chep 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 ch Y arriba en la mano los que salen botellitos Sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube Y eso, otra cosa, otra cosa Acelerar, que sean tus ángeles, promesajeros de Cristo aquí No quiero perder, las cosas que me quedan por amor a ti Las cosas que me quedan por vivir en ti Y no quiero olvidar, olvidar lo que te hallaste para mí Para mí es que me diste a mí, no estaré con ti No quiero perder, las cosas que me quedan por amor a ti Acelerar, que sean tus ángeles, promesajeros de Cristo aquí Y arriba en la mano, sube, 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 sube No quiero perder las cosas que me quedan por hacer No quiero olvidar las cosas que me quedan por hacer No quiero perder las cosas que me quedan por hacer No quiero perder las cosas que me quedan por hacer No quiero perder las cosas que me quedan por hacer No quiero perder las cosas que me quedan por hacer No quiero perder las cosas que me quedan por hacer No quiero perder las cosas que me quedan por hacer No quiero perder las cosas que me quedan por hacer No quiero perder las cosas que me quedan por hacer No quiero perder las cosas que me quedan por hacer No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Solamente alabar 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 Y luego con que sabor llega la reina de los ángeles y su cucuña Y llegó con la mano arriba Y ese piano para el señor Venceré porque él está conmigo Venceré porque él no me va a besar Venceré, venceré, venceré Venceremos en el nombre del señor Amaré porque él está conmigo Amaré porque él no me va a besar Amaré, amaré, amaré Amaré, amaré Venceré el nombre del señor Alabaré porque él está conmigo Alabaré porque él no me va a besar Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaremos en el nombre del señor La iglesia vencida porque él está con nosotros La iglesia vencida porque él con nosotros va Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Venceremos en el nombre del señor Oye mi hermano Y gózate de la presencia del señor Arriba la mano arriba Arriba, arriba la mano arriba Arriba la mano arriba Dios bendiga todos los hermanos Vamos a ver en esa noche Lo canta conmigo Con gozo y alegría Viva la fe, viva la esperanza Venga Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Ay que viva Cristo, que viva Cristo Que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Ay que viva Cristo, que viva Cristo Que viva el Rey Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Ay que viva mi Rey Que viva, que viva tu sol Que viva, que viva tu sol Que viva, que viva tu sol Que viva mi rey Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Ay que viva Cristo, que viva Cristo Que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Ay que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva, que viva Cristo, que viva la esperanza Que viva, que viva Cristo Ay que viva mi rey Porque llego para quedarse La reina de los ángeles La reina de los ángeles Si, que viva la fe, que viva la esperanza Y vamos adelante Vamos a cantar a todos Fuerte los aplausos Para Cristo Jesús Mis hermanos Amén Así que con gran gozo Dios de Cristo La máquina del sueño Bueno ya con esto Vamos a clausurar este gran evento Desde ya Muchísimas gracias a la familia De nuestro humano Santo Suarchar Vicario Sin duda nos está visualizando Ay de un cuarto los aplausos A los hermanos Que también conquiló Allá en los Estados Unidos Eso, que bonito Desde ya pues deseamos Lo mejor en esta noche Ojalá que sin ninguna novedad Constablemos Así que nos vamos con eso Complaciendo en esta hora de la noche El saludo especial Para todos nuestros hermanos Donde quiera pues nos ven En esta oportunidad A los hermanos en la Unión Americana Seguramente pues ahí hermanos Ahí aún nos están viendo Así que vamos a mandarles saludos A los hermanos A ver con fuertes aplausos Con todo el corazón Agradecimiento al Padre Al Hijo Y a la Virgen Santa Para nuestros hermanos Allá en la ciudad capital Que nos bendiga A todos nuestros hermanos De toda boca Goza Ya lo saben los mensajeros Eso New York City Y a la Virgen Santa Cada vez que levanto los ojos a los celos al sol En el momento en el tiempo para que no me conozco De que yo soy Cuando quiero Me vi mi emocional y te digo No hay que realidad No hay principio ni final Esas cosas nos deseamos alguna vez Y nos dejo de esas y te perdemos Y este que no soy Y regreso a ti Y te veo a ti No hay otro camino Tú quieres la vida, la sevilla y el fruto de la paz La chisba divina, el señor y la señal de la sazón El espíritu de la generación, el hombro del amor Para nuestro hermano Lorenzo Morales, allá en la ciudad La chisba divina, el señor y la señal de la sazón Nos asesinamos y presión De que vienes, 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 de que vienes Y volvemos conmigo, que vienes, de que vienes, de que vienes, de que vienes Y después los caminos Tú quieres la vida, tú eres quien se agota jamás La chisba divina, que vienes, de que vienes, de que vienes, de que vienes, de que vienes Hoy en día con Jesús, tan afectado Y con eso nos conectamos con el corazón Ahora con la cuarta hermana para toda la mundo Vengamos callando Seguimos saborando el rey Y la juventud de mi hermano, un grito de jumbro ¡Eso! ¡Gózalo, gózalo! Buenas noches De que vienes Cuando laceptamos Y seríaющ Soy Que el Señor lo bendiga Que la paz y el amor de Cristo Reina en su corazón Y en su vida Feliz retorno para cada uno de ustedes ¡Amén! Amén.